Hola almas, hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot. Hoy tengo tu horóscopo Acuario, vamos a empezar sacando un mensaje del universo para vos. Voluntad. Conecto con la fuerza y voluntad para elegir lo que deseo. Comprendo que tengo la libertad de actuar y hacer lo que tenga que hacer para lograr los resultados que espero. Gracias, gracias, gracias. Voluntad, eso tan fuerte que tiene el humano y las almas que van por todo, como vos Acuario, luchador, luchadora. Tremendo, vamos a ver tu carta de la calle, a ver qué dicen tus días, seres ascendidos. Expansión para Acuario. Suelta viejas creencias y programas que ya no te resuenan. Busca los nuevos anhelos de tu alma y comienza a andar el camino que te lleve a su manifestación. Alínea tu mente y tu corazón a este llamado de transformación y verás cómo la expansión y el crecimiento fluyan en tu vida. Acuario, tremendo tu mensaje acá ya por donde estás yendo. Ese es el camino para vos, Acuario, manifestando tu voluntad, manifestando lo que querés en tu vida. Estás acuariano, Mariana. Tenés la inteligencia para hacerlo claramente. Vamos a ver tus vibras para esta semana, Acuario. Acuario, las cargas, creatividad para Acuario, el rayo y la inocencia. Te salieron tres cercanos mayores, Acuario, estás a pleno. ¿Qué veo acá en tus energías? Estás como empezando de cero, iniciando un nuevo camino, reabriendo tu mente hacia algo nuevo, usando tu creatividad en su máxima expresión. Y esta semana vas a estar manifestando todo eso que pediste al universo y se lo entregaste. Esa carga que lo entregaste al universo, Acuario, la tenés ya totalmente alivianada, libre, iniciando este nuevo camino, nuevos proyectos, donde te sentís plena, pleno, con vos mismo, con vos misma, donde entendés que todo cae por su peso y que simplemente tus acciones son recompensa para el universo. Para vos, Acuario, tremenda, tremenda lectura. Vamos a ver ahora qué pasa con tu persona especial, qué signos hay involucrados en esta lectura, que están conectados con vos de una manera energética muy fuerte. Vamos a preguntarle a Tarot qué siente, qué piensa y qué hará tu persona especial para esta semana. Seguime en mis redes sociales, Instagram, Supernova y un bajo Tarot. O también en mi fanpage de Facebook, Supernova, Tarot, subo Reels a diarios, no te los pierdas. Capricornio, Aries, Libra, Géminis, Scorpio, Pisces, Acuario. Estos son los signos fuertemente conectados con vos, sol, luna, ascendente, un menos. Vamos a ver ahora qué siente, qué piensa y qué hará tu persona especial. Déjame en los comentarios si conectaste con esta lectura. Si te gusta mi lectura, sabés que podés acceder a una de ellas de manera privada, conectando conmigo, como estás haciendo en este momento, escribime a mi WhatsApp que tenés en pantalla o en la descripción del video o en todas mis redes sociales y te paso mis datos, servicios holísticos que realizo y todas las lecturas que tengo a tu disposición. ¿Qué siente la carta de los enamorados? ¿Qué piensa el cambio, la transformación? ¿Qué hará? Muy bien. Tiene tantas descripciones estas cartas que me gusta verlas bien. Si veo otro signo conectando, lo digo. Bueno, Géminis presente, también salió acá. Vamos a ver ahora. Aider White, Rosa Cruz. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? ¿Qué siente? Se vienen las propuestas, Acuario. La persona va a querer actuar. Porque está empezando a sentir que se le va el tren. Vamos acá. ¿Qué siente, qué piensa, qué hará? Bueno. Mucha acción se ve acá, Acuario. En cuanto a qué siente, que no sé qué. Que lo tenés comiendo de su mano, que podés, con él, de él, que entiende que su corazón le pertenece, te pertenece. ¿Sí? Bueno, es algo muy bueno, sí, pero que por lo que igualmente. Pero hay una conexión acá infinita del universo, alma gemela, llama gemela. Siente que tiene que moverse rápido porque se le va el tren prácticamente. Entiende que podés llegar a tener otras oportunidades, otras personas interesadas en conquistarte. No quiere que eso pase, así que va a accionar. Esta persona va a accionar en la inmediatez. Quiere celebrar un encuentro, una reconciliación. Proponerte un nuevo inicio. Quiere materializar una relación esta persona. Probablemente debiendo proponer una reconciliación, Acuario. Lo tiene en mente y la acción también, o sea, dos caballos se va a mover. Se va a mover y te va a expresar lo que siente, que quiere, bueno, formar, entablar diálogo, comunicación y, más que nada, reconciliación. ¿Sí? ¿Sí? Si es alguien que estás conociendo a esta persona, se la quiere jugar por vos. Si es alguien que hace mucho no ves, vas a tener comunicación pronto o algo vas a saber de esta persona. Dejarlo en comentarios si lo decretas. Tremendo, Acuario. Vamos a ver. ¿Qué mensaje te dan los ángeles del amor hoy? Picardía. Atracción. Atraigo a su alma gemela. Frirteo. Sí, se ve mucho en tu lectura, Acuario. Estás a full. Merece la pena esperarlo. Estás a full con mucha atracción y se ve que, bueno, mucha gente dando vuelta, queriendo... Es como que estuviste un tiempo, no sé, desaparecida y ahora... O desaparecido y ahora que apareciste, con dos ahí al acecho, podría decirse. Vamos a ver ahora qué mensaje te manda a través de mí tu persona especial. Canalización, con el deck, palabras del corazón. Hay que empezar de cero. Sí, bueno, esto lo vi en la lectura. Quisiera decirte que te extraño. Prefiero la distancia en este momento. Quisiero que me creas, digo la verdad. Es momento de cerrar ciclo, pasar página. Dos más. Sueño con un futuro juntos. No encuentro solución. Bueno, esa es tu lectura, Acuario, re completa. Me encantó toda esta data. Si te gustó esta lectura, si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá la campanita. Dame tu apoyo con tu like, compartir en las redes. Todas las semanas vas a tener tu lectura, así que simplemente metiste a mi canal y la vas a tener disponible. Acuario, gracias por todo el apoyo que me dan en las redes y los comentarios. Les mando un beso enorme y nos vemos muy prontito.